Oye, chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye, chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Así, con mucho sabor Oye, chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye, chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque pinta tus labios Chica bonita Porque pinta tus cejas Chica bonita Si te pido un beso Chica bonita No me lo quieres dar Chica bonita El manobro, el maquillaje Chica bonita Ah, 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 ah Y a gozar y gozar Con este tremendo sabor Yeah Y esto va para ti, chica bonita Ajá Claro que sí Oye, chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye, chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Yeah Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque pinta tus labios Chica bonita Porque pinta tus cejas Chica bonita Oh, 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 oh Si te pido un beso Chica bonita No me lo quieres dar Chica bonita El manobro, el maquillaje Chica bonita Oh, 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 oh Vuelva, 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 vuelva ya Qué rico sabor Chica bonita Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque pinta tus labios Chica bonita Porque pinta tus cejas Chica bonita Oh, oh, oh Si te pido un beso Chica bonita No me lo quieres dar Chica bonita El manobro, el maquillaje Chica bonita Porque pinta tus ojos Chica bonita Porque pinta tus labios Chica bonita Porque pinta tus cejas Chica bonita Oh, oh, oh Y te pido un beso Chica bonita